Como curiosidad, os voy a enseñar esta herramienta que compré en Inglaterra en su día. Y para ciertos cultivos, bueno, más que cultivos, para ciertas hierbas, sobre todo el rumex, por ejemplo, o incluso diente de león, pues puede ser muy útil si queremos sacar la raíz. Esta no es fácil, tirando no soy capaz, sin embargo, aquí le busco. Bueno, 30 de agosto, cielo encapotado, cielo gris aquí en Sintra, en esta zona de Sintra. Hemos tenido un verano inglés, muchos días así como el de hoy. Y yo os confieso que viniendo de Madrid, que parece durante el verano que alguien ha abierto la puerta del horno durante las horas centrales del día. Es muy difícil trabajar la huerta en Madrid, pues aquí lo agradezco. Temperaturas suaves, pero no todas las plantas pueden tener las mismas percepciones. Ha habido una especialmente, que es el tomate, la tomatera que ha sufrido durante este verano. Esta inestabilidad atmosférica, estos cambios bruscos de temperatura, esta niebla ha afectado mucho al tomate. En general, la huerta está muy bien, estamos comiendo mucho de la huerta, cosechando, plantando, sembrando, cosechando, plantando, sembrando. La huerta, si quieres que sea generosa contigo, también tienes que ser generoso en las horas que le dedicas. Y aunque he hecho un descanso durante el mes de agosto, no he publicado vídeos en YouTube, merecido descanso, espero. Sin embargo, eso no quiere decir que aquí no haya habido trabajo, no. Hemos continuado, salimos algunos días fuera, pero la mayor parte del verano hemos dedicado mucho tiempo a hacer algo que tanto nos gusta, que es a cultivar la huerta. En este vídeo me gustaría poneros al día de lo que ha pasado durante el mes de agosto, porque ya sabéis que mi objetivo en esta segunda etapa de este canal de YouTube es documentaros desde el inicio, desde cero, el desarrollo, la creación y desarrollo de una huerta familiar como esta. Y el potencial que una huerta bien trabajada tiene. Nosotros hace mucho tiempo no comemos otra cosa de verdura y hortaliza que la que viene de nuestra huerta. Si compramos arroz, compramos alguna legumbre, pan, algo de carne, comemos poca carne, pero algo de carne también. Y el resto, pues ya veis, tenemos mucha diversidad en poco espacio y eso nos permite tener una dieta muy buena desde el punto de vista del sabor, pero también muy buena desde el punto de vista de la salud, sin duda. Quisiera que durante dos años completos, desde la creación, el desarrollo y dos años completos de documentar cómo es esta huerta y las posibilidades que ofrece. ¿Para qué? Para que seáis muchos más los que podáis sacar partido a esos pequeños espacios que los hay por doquier y que podrían ser bien trabajados y aportar mucha comida en un contexto local a la gente. Vamos a ver qué es lo que ha pasado durante el mes de agosto. Hoy es 31 de julio, acabamos de volver ayer mismo de 10 días de viaje en el norte de España hemos estado y la huerta se ha quedado a buen recaudo. A un vecino le hemos pedido que supervisara, que echara un vistazo si el programador estaba saltando, si estaba el riego funcionando correctamente. Así ha sido. También le hemos pedido que cogiera esos calabacines, esos pepinos, aquellas cosas que necesitas ir sacando prácticamente a diario en verano. Pero a pesar de eso, uno cuando vuelve, después de 10 días, lo que se encuentra, bueno pues obviamente hierbas más descontroladas de lo que a uno le gustaría, las tomateras no tan atendidas. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? Voy a cortar todas las hojas que están en mal estado, tengo en remojo más cola de caballo, que dejo unas cuantas horas en remojo para después infusionar y mañana voy a hacer un nuevo tratamiento a todas las tomateras. Ahora voy a cortar todas las hojas feas de las tomateras, bueno el pepino, los pepinos han dado mucho pepino pero ya están en las últimas. Igualmente voy a cortar las hojas más deterioradas, a ver si conseguimos que de esas hojas últimas, que son la parte más joven de la planta, pues se puedan desarrollar nuevas flores, nuevos frutos. En eso es en lo que estamos, en tratar de coger el tren que después de 10 días fuera de la huerta, pues se nota nuestra ausencia y bueno, pues hay cultivos que quitar, como judías, que ya voy a cortar las últimas y dejar espacios libres también para sembrar, para plantar otras cosas, porque ya sabéis que plantar y sembrar es algo constante a lo largo de todo el año. Pues parecería imposible que de aquí se pueda sacar más pepino, pero yo lo voy a intentar, voy a intentar limpiar. Dejamos para semilla, aquí como veis, pues hay mucho fruto pequeño, que vamos a ver si conseguimos que puedan continuar su desarrollo. Y aquí vemos tomatela, olena, nuestra semilla del año pasado, los signos evidentes del mildio en las hojas. Otra variedad de tomate, como veis, no solamente poda severa, sino que también he cortado por arriba la planta para ver si desde algún chupón podemos sacar tallo que pueda producir flores después, frutos. Y aquí podemos ver que hay algunas variedades, algunas tomateras especialmente afectadas. Fijaros cómo está, fijaros cómo está esta, y esta también. Los pimientos están fantásticos, no hay ningún problema con los pimientos. Aquí veis una tomatera que tiene buen tomate, que está en mejor estado que otras, desde luego. Y también algo para tomar nota, cuáles son las plantas, cuáles son las variedades que están mostrando más resistencia al mildio, de estas son las que queremos coger semilla, sobre todo. Y aquí vemos en el próximo video. Y aquí vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Mal de muchos, consuelo de tontos, ayer hablaba con un vecino, tienen una huerta comercial aquí en Sintra, donde estamos, cultivan un poco de todo y también cultivan tomates, y me decía el vecino que el 50% de sus tomateras están severamente afectadas por el Mildiup. Y digo mal de muchos y consuelo de tontos, porque sí que puedo confesar que de alguna forma respiré algo aliviado pensando, bueno, pues no soy el único, mis vecinos que lo hacen muy bien, pues también están teniendo estos problemas. Pero puedo tener la tentación de limitarme a esa sensación de alivio o dar un paso más allá y buscar en mi propia práctica qué es lo que puedo estar haciendo mal, independientemente de lo que le esté pasando a los vecinos, que esté favoreciendo este problema del Mildiup. Nosotros no es el 50%, sino el 100% de nuestras tomateras están severamente afectadas por el Mildiup. Hemos cogido bastante tomate estos días pasados, pero es que estamos a día 9 de agosto. Y en buenas condiciones, en esta región, si las plantas estuvieran sanas, podríamos estar cosechando tomate al menos casi tres meses más. Y bueno, pues en este caso, la temporada del tomate va a ser muy corta. Lo que puedo sacar de mis investigaciones sobre el tema es que, dado que las plantas de la huerta están en su totalidad, exceptuando el tomate, están bien, están sanas, la tierra está viva. Viva es nuestro propio compost, el que está cubriendo en su mayor parte la huerta y otros compost vecinos. Realmente tenemos una tierra viva y el problema no es la tierra. No es la tierra, lo digo porque todo está bien. Hay veces que, aunque la tierra pueda estar en muy buenas condiciones, pues tampoco el compost es la panacea. No vas a tener ningún problema nunca más. Sí, puedes tener. Desde luego puedes tener muchos menos problemas. Y desde luego puedes tener plantas con un estado de salud que no se consiguen con fertilizantes químicos o con condiciones de tierras semiestériles. Desde luego. Pero puedes tener problemas, como en el caso del mildew. En mis investigaciones, ¿cuáles son las conclusiones que saco? Bueno, el tomate es un cultivo excepcional que tendríamos que hacer un apartado con respecto a los demás cultivos que tenemos en la huerta. Y sí que, si es verdad que todos los cultivos los estamos regando por microaspersión, incluido el tomate, y todos van bien, en el caso del tomate podríamos evitarnos eso. Dedicar un espacio aparte para el tomate y poner un riego por exudación. Desde luego, si vamos a cultivar en estas condiciones, eso va a ayudar. Luego, aquí he hecho una combinación de cultivos. Maíz con judía trepando, el tomate por otro lado. Eso está muy bien. Pero también hay menos ventilación. Y los tomates que están al otro lado, que tienen mayor ventilación, están en mejor estado. Las plantas necesitan muy buena ventilación. Sobre todo cuando hablamos de problemas de mildew. ¿Qué más? Pues variedades. Tenemos que observar de todas las variedades que hemos puesto. Hay algunas que parece que muestran mayor resistencia. Bueno, pues de esas serían las que tendríamos que coger semilla. Y sobre todo de cara al año que viene, tendríamos que ver si hay semillas de variedades concretas de tomate con mucha mayor resistencia al mildew y que podríamos probar. Pero, si fuéramos más allá y quisiéramos hacer cultivos duraderos durante muchos meses las mismas plantas produciendo tomate en estas condiciones, entonces lo que sí que tendríamos que hacer con casi total seguridad, al menos a día de hoy, es cultivar en túnel o en invernadero. Si uno lee los libros de Elliot Coleman o incluso ve el trabajo de Charles Dowding, climas con veranos que pueden parecerse a este, este verano aquí parece que estamos en Inglaterra. Los días grises son una constante lluvia, frío incluso de noche, oscilaciones térmicas muy altas, mucha niebla, la niebla, todo esto ya sabéis que puede ser muy bien recibido por el mildew, puede sentirse en unas condiciones más favorables para su propio desarrollo. Pero, otros hortelanos, como decía Elliot Coleman o Charles Dowding que están en un clima o en unas condiciones parecidas, ¿qué es lo que están haciendo? Pues están cultivando el tomate en interior. Y Elliot Coleman, en uno de sus libros, dice que en interior puedes tener plantas totalmente exentas de mildew, o si acaso algún ataque, si las demás condiciones son buenas y que en cambio en exterior la historia puede ser muy diferente. Eso también es algo que a día de hoy debemos comentar a Charles Dowding, que para mí es un hortelano excelente, que a pesar de ser tan mediático, y digo a pesar, porque muchas veces lo más mediático no es lo mejor, pero en el caso de Charles Dowding yo creo que podríamos hacer una excepción, porque creo que como hortelano hace un trabajo excelente, lleva 40 años cultivando y yo creo que tiene mucho que enseñarnos a todos y yo desde luego mucho que aprender. En el caso del tomate, cultivar bajo cubierta, dar buena ventilación a las plantas y un riego por abajo que sea, por ejemplo, exudación en vez de mojar las plantas. Aquí sí que haríamos una excepción, el riego por microaspersión, en estas condiciones climáticas perfectamente para todo, pero para el tomate mejor hacer un riego por abajo. ¿Qué más? Podríamos pensar en buscar, en investigar cuáles son variedades de tomate que sean más resistentes al mildiu y probar esas variedades. Esas tres cosas, cultivos protegidos, ventilación, es decir, marcos de plantación que no sean muy densos, y variedades de tomate que sean más resistentes. Y bueno, el cuarto factor, el agua, el riego mejor para el tomate regar por abajo. A mí me gusta más la exudación que el goteo, el goteo también valdría, sin duda, y eso yo creo que sería, al menos a día de hoy, la síntesis de por dónde deberían ir los tiros para mejorar esta asignatura, la del cultivo del tomate. Y ya está, al menos a día. Y ya está, al menos a día. Y ya está, al menos a día. Y ya está, al menos a día.